Y yo quiero preguntarles ya a ellos, y quiero, Sebas, que vos también le preguntes a Humbertico, ¿estaba decidido esto? A ver, Humbertico, ¿vos qué pensás? Y no sé, o sea, yo creo que, o sea, a mí no me gusta el criterio que encaran ellos, porque, o sea, es porque para hacer reggaetón, o sea, música urbana es eso. ¿Qué es eso? Y eso que vieron ahí, eso es música urbana, baile, rap, ¿entendés? Eso es. ¿Y ustedes sintieron que... Pero en el online hablaste de que no estabas de acuerdo con ciertos criterios. No, IT, por eso te digo, ¿entendés? Porque dijo que fulano desafinó, o dejó de desafinar, o, ¿entendés? Yo creo que a mi punto de vista, en mi punto de vista, deberían de ver más allá el show que se presentó. Sentís que no solamente no fue la presentación, sino que es como que no sienten tanta empatía con, para con el género urbano en comparación a otros. Eso, o sea, indiferentemente, no tengo ganas de faltarle respeto al jurado, pero yo siento que es eso. Igual no vas a ser el primero, porque ayer viste que Alejandro ya le mostró los dos dedos del medio, o sea que no vas a ser el primero. Y aparte, también tenemos otros participantes como José, que el otro día, bueno, no fue al jurado, pero fue a nuestro compañero Santiago. Yo le quiero preguntar a Sauri, porque ella ya anticipaba esto, y a Rubén, es rarísimo, no sé, yo parece que soy el único que lo ve raro, yo no quiero tampoco tirarle nada al jurado, que son nuestros amigos, pero 4.5, 4, porque si vos vas a ponerte, no sé. Te hubieses puesto de acuerdo si es una cosa. Exactamente. A lo que voy es. Es la manera en la que se ve. ¿Se pusieron de acuerdo antes? Esa es la pregunta que tengo primero a Sauri, que ya la vi un poco molesta en el material antes de entrar. Ni idea si se pusieron de acuerdo antes, Agustín. Pero vos ya hablabas de algo del jurado antes, o si no les gustó lo que dijiste, después te calificaron mal. No sé. Yo, sí, sí, estaba todo de acuerdo, qué onda, pero... ¿Pero no les parece raro, Rubén? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Es rarísimo, yo te juro que estoy fichadísimo. Ah, bueno, por fin, alguien que está de acuerdo conmigo. Bien pasar. Tarda en la repartija de los 5, un Versauri, llegamos tarde. Llegaron en el recreo. Sí, sí, sí. Tardes, vomitas ya. Pero ustedes llevan la repartija de los 4.5. Claro, 4.5, ahí alcanzamos, porque nos llegamos. Porque si yo voy a calificar, ponele que ponga un 4, un 3, un 2. Es impresionante, lealmente esto ya no me sorprende a mí, porque... Pero 4.5. Sí, es algo que ya se veía venir, ya... Como dije, le va a pasar. Tacho también lo ve raro, ¿verdad, Ángel? 4.5, 4.5, ¿no lo ves raro también? Es rarísimo. Se pregunta el cómo. Otro periodista especializado que está viendo rara también la votación. La verdad que a mí me gustaría preguntar, sí, preguntarle al jurado, ¿qué ellos opinan de mi género? Primeramente, eso quiero preguntarle, y con todo el respeto del mundo. ¿Y vos qué crees que opinan de ellos? O sea, eso es, aparte de que yo la aprecie a Chirola, o la aprecie a Dani, o la aprecie a Techi, no. Quiero, sinceramente, saber qué ellos piensan de mi género. ¿Por qué le querés hacer eso? Y porque depende mucho de eso, ¿entendés? Para mí, a mí parecer, ¿entendés? O sea, en el jurado no está sentado un artista urbano, por ejemplo. ¿Vos qué crees que ellos piensan de tu género? ¿Qué es la Chirola? ¿Quién es esa onda de cumbia? No, no, pero ellos son... De evolución y todo, pero tiene ideas. Cada quien ve, son íconos, pero no hay nadie. ¿Qué crees que ellos piensan de tu género? No, por eso quiero preguntar primero. ¿Pero por algo querés hacerle la pregunta? No, quiero preguntar. Yo no sé, nunca escuché que ellos hayan dicho algo de mi género, pero me gustaría saber. ¿Para vos es justo que hayan ido a sentencia? No es justo, realmente no. ¿Tuvieron una excelente presentación para...? La verdad que sí, nosotros le brindamos como siempre, no es algo nuevo que nosotros le brindemos show, le brindamos voces, le brindamos presencia, vestuario, le brindamos siempre todo, pero nunca le llegamos... ¿Sabes qué pasa? Yo pienso que somos muy nuevos, somos muy cachorros en este ámbito, todo ya tiene su amiguito, que comay, que no sé qué, y la alarma, y los primos... A eso sí, caballito de batalla. ¿Verdad? Y bueno, yo creo que... Si me voy a estar pichando por esto, ¿verdad? Vamos a terminar todo y todo mal, porque la gente es el que nos va a votar y... Es más de más tarde. Yo les digo ya a ustedes. Espera, 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 no fueron todavía telefónicos. No, 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 pero yo les digo ya a ustedes, porque esto es algo que ya se veía venir, ¿verdad? Porque, gracias a Dios, no dependemos del jurado, porque si vamos a depender del jurado, vamos a llegar, o sea, con los hermanitos, que la comadre, que el compadre, que el primo, que el hermano, todo ello van a ganar y nosotros vamos a estar... Ustedes ya estuvieron demasiadas veces en sentencia. No, esta es nuestra segunda... Nuestra segunda sentencia. ¿Vos crees que el jurado tiene una lista de favoritos, ponerle? Capaz que cada uno tenga sus más llegados, bueno, se conocen hace muchos años y capaz nosotros estamos iniciando ahora y bueno, esto es algo que... O sea, no es lo ni favoritismo, vos crees que es una cuestión de amiguitismo. Pasa que nosotros no podemos fallar, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser perfectos y si es que nosotros llegamos a pifiarle en algo, ahí ya no sentencia nos corta la casa. ¿Y por qué ustedes no pueden fallar y el resto sí? ¿Verdad? Y eso es lo que yo me pregunto, nos preguntamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos a mal? ¿Verdad? Bueno, capaz yo veo mis videos, veo nuestras situaciones... Bueno, ustedes saben... Y saben que es lo más simpático, que nosotros no nos dan una... Bueno, desafinaste en tal parte, yo como jurado voy a notar Rubén, desafinaste en esta parte, perfecto, voy a ver mi video y bueno, voy a ver si está con relación a lo que me dijo, voy a pensar que es... O sea, vos lo que querés es que te den una devolución diciéndote que te equivocaste, que te faltó. Claro, o sea, es que si ponen a ver todas las definiciones, disculpame, si ponen todas las definiciones, todas las devoluciones que nos dan el jurado a nosotros, nunca nos dicen, hiciste mal tal parte, no me gustó esta parte, corregí esto, yo soy profesor de facultad, ¿verdad? Y yo enseño, y yo cuando enseño, yo le digo de la manera más apropiada, en esto estás fallando, en esto no estás haciendo bien las cosas. Yo, para que la persona, o sea, el alumno en este caso, vaya a tener... Nosotros somos alumnos, estamos pensando en esto. Y hasta ahora no encontramos ninguna devolución apropiada para que nosotros... Ah, nosotros fallamos en esto, en esto, en esto, porque es fácil de sentarse en una butaca y cantar. Nosotros llegamos al 5, para mí que tenemos que hacer locura automática de versión... Acústica. Acústica. Acústica, súper romántico. A mí me extraña, Rubén, lo de Techi, porque Techi, la otra vez que estuvo acá, ella también denunció a mí. Y yo, por lo menos, sentí que era un amiguismo del jurado, con ciertos participantes y coach, que se conocen desde hace mucho tiempo, y que de repente salvan a uno, salvan al otro. Ahora, los dedos del medio, y parece que hoy el Festival de Cinco fue por todo el programa, pero menos a ellos. No llegamos tarde. A ellos les bajaron un Festival de 4.5. Yo, por ejemplo, no sé, falta de respeto, no me gusta la falta de respeto, porque falta de respeto a la persona que está preparada y capacitada para esto. Si te va la sentencia, bueno, hombre, acepta y anda, ¿verdad? Pero sí podés justificar con palabras, podés debatir, podés discutir, podés cambiar opinión, o que te digan verdaderamente, porque en la siguiente te puedan decir. Pero no es la primera vez que se habla dentro de lo que va del certamen, dentro de esto que duró de tiempo, sobre el amiguismo, se ve, o algunos participantes... Es evidente, la gente también se da cuenta, los comentarios van en base a eso. Rubén, ya que estamos, Rubén, ya que estamos ya acá, ¿verdad? Y yo creo que tienen que descargarse, porque después, al igual que Juan el Padrino, seguramente Festival de Cinco para ustedes también. Así que te pregunto ya, Rubén, en la noche de hoy, en esta ronda de hoy, ¿estuvo alguno de esos participantes que tienen mucha cercanía con el jurado? ¿Sí o no? Yo pienso que se basa, es muy evidente cómo se basa el criterio de acuerdo a cómo fueron sentenciados previamente. Yo creo que tengo que molestarme con todo el jurado, como para que así nos den un buen puntaje. A Lalo Montes lo mencionaron. Y podría ser un ex rojo. Ayer se presentó también y tuvo una baja puntuación, de hecho que está en sentencia con una de sus parejas. Claro, y bueno, uno sí, uno no. Sí. Y está tetito. Ah, vos creés que entonces también ahí hay un combo, Lalo y Josema. Sauri es la que no es tan correcta cuando ella se molesta, porque Sauri dice las cosas que piensa y no tiene reparo. La veo muy callada ahora, así que espera, Sauri. Todavía analizamos. No podemos hablar sin tapabocas, Sauri. Sauri, esperemos un segundito. Le quiero preguntar a Sauri, ¿qué opina? Porque ella es la que generalmente cuando dice las cosas, las dice. ¿Crees en esto del amiguismo? Porque Rubén dice, yo no quiero decir nada fuera de lugar, pero no me parece lo que hicieron. ¿Cómo te caracteriza, Sauri? Con la verdad. ¿Cómo está respirando? ¿Está tomando tiempo para respirar? Porque ella es de saltar. Cuando ella habla, las cosas acá explotan. Y ya veo que se está tratando de contener. No te contengas, Sauri, porque ya ves que los que no se contienen después vienen y los salvan. Así que no hay problema. Yo me contengo y lloro. Me contengo y lloro. ¿Querés mirar el material primero para que podamos? Sí, por favor, quiero saber. No puedo hablar sin ver. Vamos a mirar entonces el material con Sauri, con Rubén, con todo el equipo. Y si es que ustedes se lo perdieron, tenemos el material a continuación para compartirlo con todos ustedes. Escuchar, definitivamente a mí no fue para mí excelente, nada más quiero decirle, pero no es porque haya estado ni tan mal ni tan bien. La calificación no va a ser en esta ocasión perfecta porque en lo personal no es que me atrapó completamente, nada más por eso. Usurpadora del vivo, un 4,5 de este, 4,5, igual la calificación. Siempre espero muchísimo de ustedes, siempre creo que, bueno, es lo que decía Sauri, un poco como, de repente los criterios tienen que ver también con cada pareja, ¿no? Nosotros siempre vemos que ustedes van creciendo y en estas etapas hay que empezar a ser un poco más críticos con los detalles. No, es como grave, no es como nada para así, que escándalos ni nada, ¿verdad? Y bueno, después cuando entró Humber, dije, bueno, acá se van a reponer, reponer, aportó Humber esa fuerza que necesitaba, el montaje, ¿verdad? Por toda su calidad y porque este es su estilo, ¿verdad? Donde él se siente cómodo, pero después parece que a ustedes dos le siguió costando, le siguió costando sostener, ¿verdad? Bueno, a ver, 4,5 notas, la verdad. Sauri, me gusta mucho porque realmente creciste bastante y eso se nota en vos, profe Humbertico, estás haciendo un excelente trabajo por tu equipo. Gracias, Mariela. Rubén, sos súper talentoso también, me gusta mucho tu voz, tenés un talento increíble. Y me gustó mucho, chicos, cómo bailaban y eso, porque sé que cantar el reggaeton otra vez a Opey es llero, la respiración. Un 4,5, no se pusieron todos de acuerdo el día, veo. Si entendió la situación, fue Marilina por lo que nos comentaba, pero también colocó el 4,5. Hubo un 4,5, que eso se habló en el grupo de WhatsApp. Yo creo que ellos tienen un grupo de WhatsApp y hoy se mandaron, che, y a esta pareja y 4,5. 4,5, 4,5, 4,5. Por sorteo, por sorteo puede ser. Y la verdad que la quedaron ustedes, porque ustedes creen que es porque no son amigos. Yo pienso porque se da... Derecho a piso. Derecho a piso, esa es la palabra. Eso nos falta. Derecho a piso que nos falta todavía, ¿verdad? Pero bueno, acá por suerte no es que vamos a tener que depender del jurado finalmente. Pero miren la placa. Juan y Shirley hoy tuvieron 5 en todo. Hoy fue perfecto. El otro día tenían 4,1, 4,2. Pero desde que dijeron que el 5 de Pitu no estaba bien dado, ahora tuvieron 5 en todo. Y luego también tenemos a Josema y a Nayeli, 5 perfectos. Total de puntos. A ver, Seba, ¿vos creés que fue una noche de 5 perfectos para Juan y para Shirley y para Josema y para Nayeli? Para Josema y para Nayeli no. Y para el padrino igual de 4. Pero mejoró tanto de una semana a la otra. No, yo creo que la presentación de Juan el padrino sí estuvo bien y el jurado ya les prestó atención. Para 5 perfectos. Pero dijeron, dijeron que... Claro que le va a ser perfecto si están sentados. Así le da gusto cantar. Pero también... Creo que me encanta cantar sentado. Pero dijeron ellos... Pero la dificultad, ¿dónde está? Ahí está. Ellos dijeron que ustedes no lo hicieron bien y que esperaron a que Hubertito ingresara al programa, bueno, a la parte que le tocaba para que se pudieran levantar ustedes. O sea, ellos en todo momento dejaron en claro que fueron ustedes los que no tuvieron un buen desempeño. Qué cosa rara, Che. Porque después de la semana pasada, Fabi, que estuvimos con Juan y con Shirley, que Shirley se pasó llorando toda una semana. Que Juan gritaba, el 5 de pito, el 5 de pito. ¿Te acuerdas? El 5 de pito era motivo de todos los participantes. Y hoy todos tuvieron 5, menos ustedes. O sea, la verdad que lo siento, pero menos ustedes. Ahora, chicos, yo les quiero preguntar al equipo, ¿verdad? Y quiero que, por favor, sean sinceros y no me hagan tirar la pregunta al pedo, por favor. Ustedes entre... Porque evidentemente acá los más flojos de la noche fueron ustedes y el equipo de Nayeli, ¿verdad? De eso no hay duda. Ustedes no estuvieron tampoco bien. Le faltó energía, le faltó onda. Pero al equipo que vino después era como un caigüe. Así que, bueno, la Pascua Joven también cantan súper bien. La Pascua. ¿Entendés lo que te digo? Y era un caigüe de Pascua Joven, eso que hicieron. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿ustedes creen que realmente ese grupo que vino después de ustedes fue mejor que ustedes? Pasa que si vamos a comparar entre la doco... Acá Humbertico ya dice que no. Humbertico fue mejor que nosotros. Con todo el respeto, lo tengo a mis compañeros. Casi mismo género, Humbertico. Hubo gente que se equivocó toda la letra también. Claro. Y se podía. Ya vimos que hay varios coals que son amigos del jurado. Humbertico, vos sos el menos amigo del jurado. Acá Humbertico dice, ese equipo que vino después no merecía... Ellos deberían ir a sentencia, ¿verdad? Humbertico, vos... Claro, por eso te digo que es importante saber que ellos opinan del género que están... ¿Entendés? O sea... El género urbano. Claro. El género urbano tiene su dificultad y a nosotros nos pusieron la dificultad y nosotros nos empeñamos básicamente bien. No para un 5, pero tampoco para eso. La pregunta que te hacía Humbertico recién es... ¿Por qué te sentís discriminado por el jurado? La verdad es que... Que si no fuera por el éxito de muchas canciones que me tocó meter en este mercado nacional, muchas veces me discriminaron a mí por ser reggaetonero. Muchas veces, muchas veces. No, que Humbertico... O sea, que el reggaetón... El músico, el reggaetonero no es músico, que el reggaetonero no canta, que el reggaetonero no... ¿Entendés? ¿Por qué la otra vez, por ejemplo, sorprendió... O sea, es un decir, pero sorprendió la canción que... ¿Qué presentaste? Porque la gente esperaba que yo pifie, porque yo soy reggaetonero. O sea, yo estoy podrido de eso. El preconcepto que tiene... Ahora yo... Ahora yo... Ahora te pregunta Agustín, ¿te sentís o no discriminado? No, claro que sí. Siempre hay una discriminación aparte, o sea, más allá del respeto que tengan a mi carrera y más allá del respeto que yo siento que el jurado tiene hacia lo que yo ya logré, ¿verdad? Pero... Vámonos. ¿Todavía te falta, entonces? Claro, o sea, yo creo que el hecho de cantar reggaeton es mucho más comercial que muchos géneros, ¿verdad? Que alguno de los géneros. Pero tampoco eso le hace menos músico o menos música. A eso voy. Y desde el piso, Saurina. A ver, me rasco porque estoy ahí, ¿no? Y creo que está preocupada Saurina también. Porque, Saurina, ¿vos sentís de alguna u otra manera que discriminan al equipo de ustedes por el tipo de... De género. El tipo de género o por el coach que ustedes tienen? Puede ser que nos discriminen por eso. No le gusta el reggaeton y le gustan más las baladas y... Por eso capaz nos pusieron esas notas. O sea, en este caso... En este caso yo creo que fue más a la canción, o sea, el género en sí, ¿verdad? Por eso te digo, por ocasiones generalizadas, ¿verdad? En muchas otras ocasiones se nota eso. O sea, yo toco una guitarra, por ejemplo, y interpreto y me dice, wow, yo te veo la voz tocando una guitarra. Bueno, por eso yo ahora armé una serie en el Instagram donde cada semana voy a desempeñar música en vivo naturalmente para que vaya viendo la gente que es el reggaetonero también es música. Tu propio reality, Humbertico. ¿Cómo? Tu propio reality. Dentro de todo el Instagram. Por lo menos para que la gente vea que un reggaetonero puede tocar batería, bajo, guitarra, teclado... Yo lo que veo es que Humbertico es bastante sensible, porque la otra vez también vimos que se sensibilizaba bastante con lo que le decían, inclusive casi se pone a llorar con nosotros. Y ahora como que te pegó bastante fuerte que el jurado no destaque la presentación. Y por otro lado, vos te sentís menos amigo de ellos. O sea, ¿vos crees que ellos tienen más amigos? aparte de la amistad porque yo yo quiero separar la amistad porque yo soy amigo de ellos pero no pero no pero de ahí a que sea más amigo que otros no puedo decirte ahora porque rubén está diciendo que bueno y si él no está de esa manera yo apoyo lo que rubén dijo que no tiene cierta pero aparte de eso aparte de eso yo yo creo que tiene mucho que ver lo que ellos piensan por el género que presentamos esta noche y sabrina o dijiste en el online que ayer una chica desafinó bastante la presentación y tuvo una parte desafinó toda la canción pero si las partes altas desafinó un poco y 5 pero pasa también que es como se llama la atención es un género que explota su obra cuál era el género una balada en inglés la balada en inglés que encantó una balada en inglés ayer al esportivo cantaron esa final desafinó a la última parte y no le hicieron nada de tipo nosotros hacemos una desafinación y ya no bajan ahora sabrina yo sé que nadie es tu amiga pero te pido por favor que aparte eso porque estamos escuché la presentación pero crees que ellos lo hicieron mejor que ustedes es súper fácil cantar sentado como no sentado tiene que aprender a opinar por encima de si es o no ella amiga de la participante se perdieron o no y si quieres que te conteste ya la pregunta tenemos el material para compartirlo con ellos aquí en piso presentación de los temas tenemos la presentación de ale candia que ayer se llevaron los puntos totales gaby cañete y también su y no Buscar una huella, una señal Hacer mis sueños realidad Poder o amar Sol a través, no sé vivir Sol a través, soy amor Quiero saber cómo es que siente un hombre Sauri, ¿qué te pareció el material? ¿La viste desafinada, Ale, al comienzo de la presentación o al término de la presentación? Al término de la presentación, en el trío cuando se ensamblaron las voces En la última parte Inicio y término Y acá no es, acá yo le estoy trazando a Ale Es la incoherencia de los jurados lo que nosotros estamos hablando Ale, yo soy fan de ella pero estamos hablando de la incoherencia de los jurados porque mínimo detalle que nosotros tengamos o mínimo error que tengamos ahí nosotros ya estamos Y vos sabés que hoy a Yelen y Max también en el online estaban muy sorprendidos con el festival de cinco Ellos no podían creer que se les puso cinco A mí, la verdad que la presentación de ayer me pareció de un gran nivel Porque Sabrina iba a decir algo ¿Vos también te estabas sorprendida? No, a mí me dejaron la caña así en Toxic que la pronunciación que... ¿Me escuchan un poco de la pronunciación? Sí, yo tampoco no te viven una pronunciación si íbamos a hablar de eso ¿Qué es lo que pasa acá? Entre fantámanos vamos a pisarnos la sábana Me quiero pedir a la gente que también que está del otro lado estamos en vivo en la cuenta de Instagram de Telefuturo que opinen para ver qué opinan en pantalla Ayer la presentación de... Bueno, la de Héctor Candia fue la verdad bastante impresionante de todas formas Yo lo que creo que hoy hubo un festival de cincos que quizás no iba con la noche No iba acorde con las presentaciones No, me parece que no fue acorde con las presentaciones Creo que en eso hay como un consenso Y luego me pareció muy raro el festival de 4.5 Porque si vos le vas a poner 5 a alguien o 4 a alguien Pero 4.5 Yo lo que creo, chicos que algo hicieron durante la semana o algo pasó durante la semana o algo porque como que había una decisión previa Me parece que es como por fuera de lo que presentaron esta noche Sí Estoy opinando lo mismo No quiero creer porque son profesionales y eso sería una falta ética por parte de cada uno Bueno, y sabe que Quique también estaba súper sorprendido cuando ustedes iban a la sentencia y dijo ¿Qué? Dijo Quique de repente le salió del alma y tenemos otro material y tenemos otro material para compartir con ustedes para... ¿Tenemos el material o no sigla? Material del jurado, sí No, lo que ocurrió fue que esta noche Quique también antes habló del debate del show y le preguntó al jurado si veía el debate del show porque en la noche anterior ayer Alejandro hizo gestos obscenos que bueno que todo el mundo interpretó que era para el jurado entonces Quique quiso preguntarle al jurado pero el jurado hizo un silencio y eso es lo que queremos también conversar con nuestros invitados hablaron del debate del show hicieron un silencio ¿Por qué se callaron? Veamos lo que pasó ¿Cómo estará Alejandro que fue a sentencia el día de ayer? Alejandro que ayer les mostró Pero espera podemos cambiar porque si le quiere cantar otra vez Espera, digo una cosa ayer Alejandro le mostró el dedo del medio a los interantes de la mesa del jurado porque regalan notas No, esto pero chino te hablo en serio ¿No viste el debate del show ayer? Alejandro Yo no creo que Alejandro antes del show dijo que el jurado no valora el esfuerzo y les mostró el dedo del medio ¿Qué? Hoy están poniendo cinco a todas las parejas Digo, ¿cómo está Alejandro? Pobre Todos dicen lo mismo así que yo no solamente diría por Alejandro todos dicen que regalamos notas que nos portamos así y así pero en fin sin comentarios Sin comentario Bueno, ahí vienen entonces la reacción del jurado a lo que ocurrió ayer y justo hablaron del festival de cincos porque justo se tocó también ese tema que es lo que estamos hablando ahora anoche entonces parece que no le gustó al jurado evidentemente por eso se quedaron de alguna manera sin comentarios Yo creo que no tienen opinión sobre nosotros No, no, sobre nosotros no creo que fuese el tema Yo creo que era ¿El trabajo no les gusta? No, yo creo que ellos ven No, no creo Yo sé que ellos no saben que existe este programa Yo creo que no No, no, los ven muy bien Sí Los ven muy bien Y por eso cuando Pique les habla ellos se quedaron consternados ¿Por qué? Porque no quisieron opinar sobre los gestos obscenos que hizo Alejandro anoche y la descalificación que hizo de alguna manera Alejandro del jurado Fue muy fuerte el jurado no quiso opinar pero bueno también se habló del tema de los cincos porque Alejandro criticó mucho de los cincos y hoy volvieron a poner muchos cincos a parejas que de repente no hicieron un show tan impresionante pero a ellos eso es lo que me pregunto Sebas ¿Por qué a todos cinco y por qué a ellos 4.5? No sé perdón que les salga con esto porque estoy escribiendo con Ale Portillo Ok Está mirando el debate del show ¿Te escribió? De hecho me mandó un video de que está mirando y vio lo que dijo Saurina y me puso nomás algo muy simpático breve lo que me respondió yo le pongo desafinaste dijo Saurina y me pone ella en sola otra vez no en locura automática ¿En qué? Eso es lo que yo estaba tratando de decir que era sola otra vez pero bueno cosas curadas No podés comparar dice Ale Yo no entiendo por qué le digo No sé es desafinar es desafinar Ok Desafinar desafinar es desafinar y el curado tiene que decir cuando se desafine cuando no se desafina a nosotros nos dicen Ya sea en sola otra vez a cualquier persona ya sea en cualquier música en cualquier género que sea Ajá desafinar es igual O sea Ale que estás viendo desafinaste en locura automática lo que sea desafinaste para Saurina en sola otra vez Ahí está Yo no entiendo igual por qué están ligando Héctor Candia ¿Por qué no fuimos a ese lado? Yo creo que acá el tema era La comparación de las Tengo algo que decir No es Mira que escribiendo Ale No es La intención de esto no es pelearnos entre participantes o no La intención es que el jurado tenga sea un poco más Si va a ser exigente sea exigente con todos Que sea coherente entonces Eso nomás Que las exigencias sean para el mismo O sea 5 yo creo según mi criterio que 5 es una presentación perfecta Ajá Sin ninguna sola desafinación Nunca fue una Ya sea en sola otra vez Claro Ya sea en Florentina Florentina No Se le salió demasiado de las manos el 5 y dieron solución en nosotros Entonces bueno Pero el primer 5 que se vivió en el certamen inclusive no fue un 5 que se vibró no fue un 5 que fue un 5 dentro del programa Vos qué pensás de lo que dijo Ale Portillo ¿Cómo que minimizó la presentación de ustedes hoy? No lo va a minimizar Bueno ella tuvo una presentación pero bueno le quedó grande seguro o qué sé yo pero bueno fue la fue una presentación de la gran 7 una música muy complicada muy difícil obviamente van a haber desafinaciones obviamente estamos en vivo le quedó grande el tema es imposible que todos desafinamos pero no fue te pregunto no para nada yo ahora estoy leyendo también un mensaje de la gente en el vivo de Instagram algunos dicen acá Jessica dice no tienen nada que hacer mañana por eso pierden tiempo hasta su hora por pequeños detalles hay gente que está molesta saurina desafina dice Miriam dice saurina desafina se nota mucho Ale desafina ni se nota después dice Ruth Fernández ¿por qué no se calman? después dice Tania el equipo de Nayeli y Juanjo estuvieron espectacular merecía la nota dejen de decir tanta pavada ok el jurado es justo que no acepten nada hacia el problema en el ensayo no se autoescuchan para mejorar el tiempo bueno la gente está opinando a full en la cuenta de Telefuturo de Instagram así que entren al vivo ya están todos opinando porque hay gente que está a favor de los chicos hay gente que no hay gente que habla de lo que ocurrió ayer hay gente también que está opinando miren ahí estamos con todos los comentarios así que por favor saludos Fari hermosa gracias gracias pueden seguir escribiendo pueden seguir dejando sus mensajes ya saben que sus opiniones importan muchísimo y ahora saben que quiero hablarles de algo que yo creo que puede serles súper útil para que sigan en contacto con nosotros Dani Mesa también le mandamos un saludo ahí está gracias